muy buenos días muy buenas tardes a todos en función desde el país que nos escuchen bienvenidos al de business school el día de hoy presentaremos el webinar el papel del gafi en la lucha internacional contra el lavado de activos que va a impartir el experto y profesor real de business school carlos pérez qué tal muchas gracias muy buen día a todos un gusto saludarles desde los países donde se encuentran verdad muchas gracias por acompañarnos aquí en el de business school el día de hoy vamos a platicar un poquito verdad del papel de la lucha internacional que realiza el gafi sabiendo todos verdad o la gran mayoría de los presentes que este grupo de acción financiera internacional pues tiene como un punto principal permítanme decirlo desde esta perspectiva nace verdad desde el año 1987 y su principal punto es los márgenes de cuidado verdad el buscar orientar participar otorgar directrices principalmente para llevar a cabo la lucha verdad contra todo lo que es el lo que es el blanco de capital es lavado de activos lavado de dinero verdad operaciones con recursos de procedencia ilícita según el país donde nos encontremos verdad principalmente y bueno vamos a platicar un poquito de esta perspectiva si nosotros recordamos como lo acaban de mencionar bueno pues el grupo de acción financiera internacional nace el 16 de julio de 1987 todos sabemos verdad que deriva de esta cumbre existente en la cual se hablaba o se habló de varios rubros como cambios climáticos y dentro de esto pues la creación del grupo de acción financiera internacional a celebrarse en parís no y bueno el grupo de acción financiera internacional como la mayoría de los que participamos en bueno que perdón pertenecemos al margen de latinoamérica españa habrá también y bueno a nivel mundial pues hemos encontrado en el grupo de acción financiera internacional por si lo está forma la principal institución o la por el principal organismo que lleva a cabo la determinación y alcance de los estándares para llevar a cabo una equidad a nivel global de esta lucha verdad de esta lucha contra el blanqueo de capitales si bien el grupo de acción financiera internacional no solamente hace parámetros para llevar a cabo aportaciones para llevar a cabo esa lucha contra ese blanqueo de capitales la realidad es que si bien es su principal eje nosotros sabemos verdad que tiene otros ejes principales como es el tema de financiamiento al terrorismo verdad también los prevenciones de financiamiento al terrorismo el tema de la limitación o limitantes para lo que todo lo que son alfas de destrucción masiva y paralelamente todo lo que se ha dado digamos del año 2020 en adelante con todos los nuevos sistemas verdad disruptivos existentes y que bueno pues también son un mecanismo de control si bien el grupo de acción financiera internacional permítanme decirlo de esta perspectiva algo que a mí siempre me ha llamado la atención y me ha quedado una duda es por qué se queda a nivel de recomendación por qué se queda a nivel de un organismo y por qué no se vincula en muchos temas como un tratado internacional para las para los países no tiene una fuerza tal que a veces no hay una una ideología del por qué no ser un tratado internacional que genere una mayor fuerza verdad en los sistemas normativos y que con ello tenga una mayor injerencia habrá de ser solamente unas simples recomendaciones para su acatamiento pero sabemos que a niveles sectoriales verdad tenemos otros otros mecanismos no en la unión europea creo que existe donde existe más mecanismos para más perdón más tratados más grupos de trabajo con mayor fortaleza y que gafie si es solamente como un referente quizás una de una cuestión distinta de lo que pasa en latinoamérica no los que estamos en latinoamérica sabemos que gafie pues para nuestras naciones verdad es es un mandato obligatorio verdad por 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 criterio por cultura porque es decir hacemos más caso yo veo que en la unión europea hay mayor trabajo respecto de esta función en sus propios órganos internos bueno órganos internos me refiero a la parte jurisdiccional de lo que es la unión europea versus lo que tenemos no nosotros en en latinoamérica a través de gafilar que tiene un mayor peso que opina que dice que emite y bueno pues ahí es donde quizá habría que hacer una primera crítica del por qué no llevarlos a un margen de de tratados internacionales creo que sería una buena aportación no sé ustedes qué opinen aquí los voy leyendo yo en el chat y bueno pues a ver si alguien tuviera alguna opinión al respecto sería algo muy bueno atendiendo a lo que es el grupo de acción financiera internacional nosotros sabemos que gafi en este tema que hoy nos aborda que es el tema del blanqueo de capitales pues nos va a dar unas funciones principales es decir muchos lo vamos a recargar en lo que son las 40 recomendaciones verdad conocidas por todos ustedes y en esas recomendaciones nosotros no podemos perder de línea que desde que se da la primera margen de revisión verdad de del año 2007 en el cual si bien ya venían las 40 recomendaciones se determina que va a haber tres recomendaciones que van a ser el estandarte del grupo de acción financiera internacional y que son las primeras tres recomendaciones que hasta el día de hoy tenemos lo primero crear no crear por parte del grupo de acción financiera internacional un tema de una visualización por parte de las jurisdicciones de todo aquello que es un enfoque basado en riesgo es decir todas todas las jurisdicciones así como los las actividades profesionales no financieras designadas como el sistema financiero tenía que verificar y observar su propio manejo a través de ese enfoque basado en riesgo claro de manera previa dentro de ese año o es más porque ya de manera previa perdón en 2003 ya se habían creado lo que serán las guías de las guías de gestión de riesgos para todo lo que era el tema de blanqueo de capitales no porque el día de hoy es muy común que a nivel global hablamos del enfoque basado en riesgo pero sin resaltar que el propio grupo de acción financiera internacional ya desde años atrás creó el enfoque basado en riesgo específicamente para cada uno perdón la guía de gestión de riesgos para cada uno de los sectores es decir la base que no que se ya devendría desde el año 2003 y entonces su primera línea o su primer estandarte por decirlo de esta forma bueno pues ese es enfoque basado en riesgo en la recomendación uno en su recomendación dos todo el margen de lo que es el la cooperación y transparencia internacional que creo que es fundamental no que hasta el día de hoy pues se interactúa verdad y cada día tiene más 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 apertura este apartado y finalmente pues lo que es el delito no la recomendación tres que es la determinación de que todos los países tendrían que llevar a cabo una tipificación del delito de de blanqueo de capitales bajo puntos específicos como incluir a todos los delitos graves como aquellos que fueran por un umbral de carácter específico verdad aquellos que estuvieran catalogados o designados específicamente en marco normativo o hacer una mezcla de cada uno de estos tipos de delitos hasta el día de hoy creo que es uno de los mayores avances que se tiene en todos los sistemas de evaluación que hay a lo largo de los países verdad en la recomendación tres es creo que la que tiene más puntos como cumplido no debidamente cumplida a diferencia de algunas otras no que a veces no son como tan tan claras pero la recomendación tres creo que si la uno la dos y la tres creo que son las recomendaciones que más se tienen por cumplidas y reiterándolo pues son las principales recomendaciones no quiere decir que las otras no lo tengan sino que fue sobre lo que quiso grupo de acción financiera internacional pues levantar ese estandarte recordando que grupo de acción financiera internacional dentro de su papel que hace pues es mucho los sistemas de verificación no los sistemas de verificación que se tiene a través de las evaluaciones mutuas verdad que realiza en cuarta quinta ronda dependiendo en cuál nos encontramos en este momento en nuestras jurisdicciones bueno pues tenemos esos papeles de verificación lo que va a ser grupo de acción financiera internacional en ese manejo en ese en ese tratamiento pues es aportar verdad aportar esos elementos de verificación dentro de cada una de nuestras jurisdicciones para llevar a cabo un indicativo respecto de cómo nos encontramos en la aplicación de esas 40 recomendaciones eso eso sería eso es uno de los puntos principales de acuerdo que ahí nosotros se pueden generar aquí yo tengo una duda no alcanzo a ver quién pero me dicen buenos días me queda la duda siga en 1987 como señaló al inicio de su plática o en 1989 bueno a lo mejor ahí está la confusión como tal es nace o los estándares la base de lo que va a crearse posteriormente en el año 89 nace la convención de parís del 16 de julio de 1987 nada más para que lo tengamos claro si desde donde surge que tendrá que crearse ya el instru el el organismo en lo bueno si el organismo como tal de acuerdo entonces por eso es que lo lo mencioné desde esa perspectiva ok espero haberlo sido claro disculpen si tuve una confusión bueno no no confusión sino que ahí es de nace y va y se crea ya bien específicamente en el año 89 ok bien aquí estoy al pendiente si van teniendo alguna otra plática otra pregunta con todo gusto bien bajo este entendido nosotros sabemos que el grupo de acción financiera internacional va a crear estos estándares para poder sostener porque el lavado de dinero es un delito que sabemos que es de doctor de corte internacional y que no pudiera observarse en todos los momentos o pudiera buscarse en una sola jurisdicción si bien tenemos lavado de dinero a niveles locales la realidad es que la ideología del grupo de acción financiera internacional es detonar o verificar a todos los sujetos específicos a niveles globales no solamente los grupos mínimos no que hacen un sistema de lavado de dinero y que bueno pues ese ya le pertenecía específicamente a cada uno de las jurisdicciones en su margen de normativo interno por ello perdón voy a adelantarme un poquito voy a adelantarme un poquito quiero llegar a esto las funciones del grupo de acción financiera internacional nosotros debemos de tener dentro de estos márgenes o claridades de acuerdo qué es lo que van a ir buscando y irlas empalmando en lo que el día de hoy tenemos en las luchas de lavado de dinero en primera instancia si es esa identificación y análisis de lavado de activos el financiamiento terrorismo y otras amenazas a la integridad de los sistemas financieros los procesos de identificación en muchos en muchos puntos perdonen si alguien no no tiene el criterio que en este momento voy a señalar es una apreciación mía respecto de la práctica que yo desgloso para mí la identificación forzosamente conlleva los elementos de conocimiento no en el estado mexicano no sé en las otras jurisdicciones pero muchas veces partimos que el sistema financiero lleva a cabo un proceso de identificación y conocimiento de sus clientes y que paralelamente lo que son las actividades profesionales no financieras designadas tienen que conllevar un proceso único o exclusivamente de identificación sin llevar a cabo un propio proceso de conocimiento del cliente lo cual considero que es un grave error para mí el proceso de identificación engloba específicamente a lo que es conforme al grupo de acción financiera internacional el proceso de del conocimiento si son dos elementos desde mi perspectiva que van aislados van van conjuntos a razón de que ejemplo en los procesos de alertamiento no que tenemos de los procesos de reporte tanto el sistema financiero como la actividad profesional no financiera designada debe de llevar a cabo específicamente un margen de conocimiento es decir lo que generan esas alertas por operaciones inusuales que normalmente encontramos es conlleva específicamente ese alertamiento conlleva el caer en esos supuestos o en esas hipótesis que van a generar un margen de caer en elementos indiciarios verdad o posibles elementos indiciarios para que se conlleve la propia presentación de un reporteo para eso para mí si es un válido que se debe llevar a cabo un proceso reitero de reporte es una precisión personal y bueno pues la pongo ahí en la en el papel verdad para para que ustedes lo puedan ir generando porque cuando él requiere dice esa identificación análisis cuando nosotros vamos a la propia recomendación 10 que si es esa esa debida diligencia y lleva a cabo un proceso de intensificación ese proceso de identificación si bien tiene la limitante de no verse vulnerado verse el sujeto que lleva a cabo es esa 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 debida diligencia intensificada si bien es que pueden no llevarla a cabo siempre que se vea un margen de vulnerabilidad bajo el propio estándar también lo es que él sí puede acabar o recabar esos elementos que van a servir en margen de utilidad y que conllevan el conocimiento por eso la identificación análisis es un punto fundamental en 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 los procesos de identificación de los clientes el sistema financiero con todas las jurisdicciones sabemos que lo realiza de manera muy específica el problema son las actividades profesionales no financieras designadas que tienen que llevar a cabo ese proceso de análisis de información y que la realidad es que es una problemática a nivel global porque no están generando esos sistemas de análisis solamente se están sustentando en llevar a cabo la identificación sin paralelamente analizar con el tipo de clientes gana la parte comercial es decir les gana a los sujetos esa parte comercial y dejan pues abierta verdad esa 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 línea para que los los posibles personas sujetos que pueden llevar a cabo la comisión de esta conducta criminal bueno pues puedan tener una una brecha para poder vincularse en las comisiones de los delitos no eso es en el margen del lavabo dinero hablando de financiamiento del terrorismo pues es todavía más complicado no tener todo este este parámetro en el cual no es tan fácil verdad no es tan fácil que los sujetos podamos verdad llevar a cabo ese margen de detección si ustedes recuerdan los otros grupos internacionales han señalado en algunos puntos que las propias directrices que han emitido quizá no sean válidas o no tengan esa apertura para poder llevar a cabo la identificación de poderos posibles actos de financiamiento al terrorismo eso va a conllevar un sistema robusto de los procesos de identificación de los sujetos que mínimamente tendrán que llevar a cabo si en todo caso un proceso de identificación de los sujetos con los cuales están vinculando no solamente personas físicas muy importante aquí el tema de las responsabilidades penales de las personas jurídicas que se tiene a lo largo de los países creo que ahí será un tema importante posteriormente cuando hablamos de desarrollar y perfeccionar los estándares internacionales de las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional aquí es donde se hace una labor creo yo en el cual las jurisdicciones o hablo por lo menos del caso mexicano y de algunas otras que conozco han permeado más las autoridades en su problemática estas sanciones o estos elementos sancionatorios respecto a los sujetos obligados al cumplimiento de las leyes de prevención del lavado de dinero pero han omitido ese paso no ese paso fino que es la persecución en la comisión de los delitos no muchas veces estamos llenos de sanciones de carácter económica para los sujetos pero pero ojo no así estamos ávidos de las sanciones existentes en méxico de todas aquellas personas sancionadas por ejemplo en la ley de prevención del lavado de dinero solamente el 0.89 por ciento se vincula al proceso y de ese todavía los márgenes o sentencias son menores eso conlleva a que no se está desarrollando y perfeccionando realmente estos márgenes o estándares y estamos previniendo pero lo que uno de los trabajos de grafi es ayudar a la prevención darme los estándares de prevención y también a darme los elementos de vinculación con la comisión del delito si no no tendría una razonabilidad la recomendación tercera bajo esa estructuración entonces hay que ver cómo se están dando resultados en la captación en la implementación de sanciones o de de sentencias en contra de personas vinculadas a los delitos de de lavado de dinero al tema de extinción de dominio al a temas como verificaciones en o derivaciones en delincuencia organizada y responsabilidad penal de la persona jurídica verdad y todos estos sistemas de devolución o verdad de de captación de esos recursos que han sido movidos a través de estos tipos de delitos verdad para su reinstauración creo que ahí es un punto importante si bien las evaluaciones generan un proceso sus seguimientos en méxico lo sabemos muy bien cada vez que vienen y nos quieren llevar a cabo un trabajo no que van a venir las evaluaciones o la o la o la verificación de los avances pues nos encontramos con sendas de procesos no en estos momentos la autoridad aquí está como loco porque pues estamos a nada entonces están se dedican a sancionar a diestra y siniestra y bueno pues creo que ese no es el fin de un proceso real de evaluación o sea se engaña en cierta forma en los procesos de evaluación y bueno pues habrá que atender siempre las jurisdicciones estoy muy seguro que son cosas que pasan de acuerdo dentro de estos sistemas también hay algo que creo que es importante que atendamos en lo que el grupo de acción financiera nos da y nos ha dado en los últimos en los últimos periodos creo que dentro de las guías que se han emitido recientemente que tienen una vinculación muy importante en temas de lavado de activos pues son todos aquellos temas que se han desglosado en el margen de los beneficiarios finales o beneficiarios controladores propietarios reales dependiendo la denominación que cada una de las jurisdicciones les tenga ese es un tema principal porque a final de cuentas ahora con la inclusión dentro de la guía específica para recomendaciones 24 25 en la cual se habla de sujetos nominados no y dice ojo ya no bastará con que lleves a cabo un sistema de detección de las personas nominadas si nominado es todo aquel que ha sido un margen o que se ha designado verdad y que puedes quitarlo para poder llevar a cabo la determinación y el encuentro de quién es el propietario el propietario real de los recursos entonces en esa en esa en esa en ese alcance pues hay que verificar muy bien creo que el tema de beneficiarios finales ya en los sistemas sabemos que en eeuu este año empezó el tema de beneficiarios finales sus temas o registros y paralelamente algunas entidades méxico técnicamente tendría que entrar el año siguiente en los sistemas de registros de beneficiarios finales y ya hay países que ya tienen esos sistemas ya sea a través del propio del propio sistema hacendario o ya sea a través de los propios sistemas que regulan a los temas societarios pero bueno creo que sea lo que se ha dado un avance ese sería en una primera línea en estos en estos procesos de identificación ya va o se está buscando verdad esos sistemas efectivos para que se encuentren a estos sujetos en otro de los puntos todo el tema de lo que hoy es en los temas de activos virtuales verdad que también cada día tienen un mayor auge por parte de gafi en el cual ha plasmado la necesidad verdad de llevar a cabo debidos procesos a través de mecanismos tecnológicos para que se lleven a cabo esa identificación de sus posibles sujetos y los lujos de efectivo no salgan de manera tan simple no y creo que como tercera dentro de los panoramas porque es creo en lo que son actividades profesionales financieras no designadas la más relevante pues el tema de todo lo que es el tema inmobiliario no con esta necesidad de que si haya un proceso de registro de los propios sujetos intermediarismos no los que se utilizan el intermediarismo inmobiliario y esos sistemas de registro de quienes llevan a cabo los procesos de ventas creo que es muy importante en esas guías de enfoque basado en riesgo que han resultado para efecto de todo lo que es el grupo de acción financiera internacional bajo este esquema y estas necesidades aquí aquí les dejo algunas verdad hay algunas otras de estas que considero que son importantes siempre tener a la mano verdad verificar o volver a revisar dentro de estas recomendaciones en a expensas de los otros puntos que ello resaltado porque a final de cuentas considero que hay algo que en general o en global no estamos acabando de entender en el enlace de lo que grupo de acción financiera internacional realiza como tal cuando nosotros hablamos de la determinación de un enfoque basado en riesgo yo siempre he dicho que el enfoque el enfoque basado en riesgo tiene pasos o pautas previas esas pautas previas se llaman tu conceptualización de riesgos y cuál es el riesgo al cual te estás asociando conlleva la implementación verdad los que están en los másteres de gestión de riesgos aquí en alde muy seguramente ya lo han visto lo que es el pensamiento basado en riesgos y una vez que yo he determinado cuál es mi riesgo como organización tengo que verificar que mi organización que mi senda mi jurisdicción implemente un pensamiento basado en riesgo es decir que en todo su margen o razonamiento lleve a cabo la implementación de sus análisis o sus sistemas es decir que lleve a cabo la comprensión desde sus objetivos verdad que sus objetivos sean medibles verificables determinados determinables y que se puedan llevar a cabo en un cumplimiento en un periodo determinado de tiempo bajo este este enfoque una vez que sean ese pensamiento también se conlleva o se contempla con todos aquellos puntos que correlacionamos en todo lo que son las este perdón se me fue la palabra las expectativas no las creencias y las expectativas que es a final de cuentas donde se van a generar las desviaciones en la determinación del riesgo asociado al lavado de dinero es decir la creencia tiene que estar documentada lo que tú crees como organización como sujeto al régimen de prevención tiene que tener que esos objetivos que hemos señalado pues puedan ser medidos verdad si no se mide no podemos observarlo o que una vez aperturado ese factor de riesgo bueno pues tu preferencia fue llevar a cabo el correr ese riesgo a pesar de que la creencia que tú tenías te ha documentado documentalmente ha visto y eso generará los sesgos desviaciones dentro del factor de riesgo y entonces ahora sí una vez que determine mi riesgo una vez que tengo un pensamiento basado en riesgo bueno posteriormente tendré que llevar a cabo la determinación de mi apetito de riesgo y por qué no llevar a cabo también es dentro de esa verificación si en realidad mi capacidad de riesgo es pre evaluada en algún webinar que tuvimos aquí de pruebas de estrés lo platicábamos las pruebas de estrés son para generar y verificar si en realidad la apetito de riesgo y la tolerancia a riesgo tiene la capacidad que yo he surgido y ahora sí voy plenamente a la determinación de un enfoque basado en riesgo debidamente estructurado a qué quiero llegar con todo esto bueno que muchas veces estamos más preocupados por el cumplimiento normativo de carácter preventivo y no por el cumplimiento normativo de carácter delictivo o persecutorio porque a final de cuentas en cualquier jurisdicción el riesgo principal y a un grupo de acción financiera por eso su recomendación tres dice primero emites un digo recomendación uno primero emites un enfoque basado en riesgo con estos pasos previos por eso te otorgué una guía de gestión de riesgo para que llegues al enfoque basado en riesgo porque tu perspectiva ya es que está completamente delimitada respecto de los objetivos que tú vas a cumplir que es el que tus organismos tus países no se asocien principalmente con la comisión de las conductas del lavado dinero o se vincule verdad o que tú no tengas un sujeto de vinculación para ello para no caer en la propia comisión del delito pero muchas veces encontramos determinaciones de gestión de riesgo que hacen a un lado las propias verificaciones de los elementos normativos objetivos objetivos en la comisión de la conducta criminal y que no se vinculan dentro de los procesos es decir desde mi perspectiva tú puedes tener una senda de procesos pero los principales procesos son aquellos que van a servir para verificar la no comisión en alguno de esos elementos normativos verdad en la propia comisión de la conducta criminal de no ser así entonces tú estás haciendo un proceso de que tu enfoque basado en riesgo es de cumplimiento estructural solamente respecto del margen preventivo pero no estás llevando a cabo el elemento principal respecto de la mitigación del riesgo por eso considero desde este punto de vista que la estructura del grupo de acción financiera internacional no es esa como tal o sea si él quiere que hay un margen de cooperación un margen de igualdad un margen de que hay un margen de persecución lineal pero ese margen de persecución lineal en todo momento estuvo vinculado con que el enfoque recomendación uno tú ya tuviste un trabajo previo mucho trabajo previo para poder decir he cumplido con el ebr y ahora sí mi ebr se vinculará así en márgenes de cooperación y transparencia pero posteriormente en esos elementos de carácter delictivo que a final de cuenta son los que pueden o generarán elementos de carácter indiciario verdad recordando que el indicio en la conducta criminal se sustenta de los hechos creados verdad y de los supuestos existentes no es indicio no nace solamente a una margen de apreciación tiene que haber un hecho y un hecho y un acto que concatene esa conducta de carácter criminal por eso la importancia del enfoque basado en riesgo en todas las metodologías que el grupo de acción financiera internacional me atrevo a decir que en el 99 por ciento de las guías que he emitido por eso siempre empieza hablando de un margen de que se ha estructurado el enfoque basado en riesgo a razón de que tú ya tienes debidamente delimitados los elementos normativos que tú vas a ir encontrando en cada uno de ellos déjenme permítenme ir bajo estos puntos cuando hablamos de las 40 recomendaciones del grupo de acción financiera internacional ya hablamos de que hay un margen de identificar los riesgos y desarrollos y desarrollar políticas y coordinaciones locales claro lo primero es identificar tu margen o categorización de riesgo y cómo voy a llevar a cabo esa categorización de riesgo bueno ahí ya será un tema como cada quien lo quiera llevar a mí en lo personal me gusta llevar a cabo las asociaciones de conductas criminales por sectores dentro del seno de la organización o dentro del propio proceso de los actos económicos que lleven a cabo perfecto el desarrollo de políticas es porque tú ya tienes la implementación de esa visualización de ese pensamiento basado en riesgo verdad y bueno pues será más factible para su desglose luego dice aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros pero no es a la inversa primero identifico el factor de riesgo y luego llevo a cabo la aplicación de medidas preventivas recordando aquí en este punto que a veces no debemos olvidar que hay una distinción entre la administración de riesgo la implementación de un margen como una matriz de riesgo que no es más que un margen de metodológico entre muchas otras metodologías para llevar a cabo de una herramienta para llevar a cabo la determinación del riesgo pero la norma no a las normas versus las metodologías recordando verdad que las normas ejemplo las normas isos si me tienen que dar una respuesta del por qué y qué es lo que estoy llevando a cabo mientras que los sistemas metodológicos me van a decir sobre qué es lo que estoy llevando a cabo los actos entonces es muy importante en esa implementación y la vinculación con el delito como lo tengan tipificado en sus distintas jurisdicciones establecer poderes y responsabilidades en otras medidas institucionales y esa creo que no tiene tanta vinculación y mejorar la transparencia y la disponibilidad de la titularidad de beneficio de las personas y estructuras jurídicas y ahí va a surgir un otro boom adicional que es o que va a vincular en mucho a todo lo que hoy tenemos tipificado en las diversas jurisdicciones como lo es la responsabilidad penal de la persona jurídica el cual ha sido un estilo y afloje lo sabemos todos principalmente en la mecánica de querer encontrar qué debemos de llamar que hay permítanme decirlo un debido control en el seno de la organización es decir que hay un debido una debida verificación de los procesos o actos que se deben de llevar a cabo y su realización porque en algunas jurisdicciones la tipifica tipificación de la responsabilidad penal que vincula el delito de lavado dinero el financiamiento al terrorismo con este tipo de 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 conducta o asociación a la responsabilidad penal de la persona jurídica creo que es laxa respecto de todos aquellos elementos que deben generarse para acreditamiento el debido control creo que salvo la legislación española y argentina si no más me equivoco los demás países no tenemos todavía bueno y colombia no tenemos tan claro es esa vinculación respecto del que hacer para esto grupo de acción financiera internacional solamente nos da las bases y bueno dice la responsabilidad penal de la persona jurídica de las personas jurídicas también se tendrán que llevar a cabo en un margen o vinculación con esa conducta criminalizada pero pero bajo los catálogos que tú quieras llevar a cabo pero tienes que ver un margen de prevención claro todo esto se va a asociar con las políticas criminales de los estados que si bien recordamos toda política criminal tiene una política organizacional tiene una política de persecución en la cual en la dentro de las políticas preventivas se encuentra las organizacionales y dentro de las organizacionales encontramos el acatamiento estricto verdad de los márgenes de prevención o viceversa los vincula vinculación con temas como delincuencia organizada porque todo aquel que no atiende los márgenes preventivos de una política organizacional política criminal organizacional pues entonces se circulará con las penalidades que son las más altas claro todo eso deriva el grupo de acción financiera internacional lo tiene de manera sumamente estructurada para esto y bueno facilitación de la cooperación estas son las recomendaciones la verdad es que no me voy a detener en esta parte porque me quedan unos minutos lo que yo quisiera y a lo mejor con esto ir llevando a cabo un cierre para ver las preguntas dudas que pudieran surgirles es que para mi grupo de acción financiera internacional si bien nos dota de los estándares elementales para poder llevar a cabo un margen de prevención primero a los sujetos desde mi perspectiva él regula la jurisdicción y le da elementos a la jurisdicción para que la propia jurisdicción se cuide y está bien que los sujetos sistema financiero actividades profesionales implementen esos 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 elementos pero no deben ser de carácter único todas las guías otorgadas por el grupo de acción financiera internacional creo que son sumamente valiosas para diversos ámbitos para mí las más bombantes en este momento pues bueno las más importantes o las que yo percibo con más importancia son las asociadas al tema de beneficiarios finales y al tema de todo lo que es las nuevas tecnologías creo que es por donde hemos visto verdad conforme al último catálogo de tipologías que nos dieron el año pasado si no me equivoco en diciembre el año pasado es específicamente asociada a ese margen o vinculación es decir nosotros deberíamos adaptar la visión institucional de igual la versión internacional a nuestros panoramas dentro de nuestras guías de enfoque basado en riesgo pero no podemos olvidar que la primera base en la persecución del en la elaboración de una determinación de un enfoque basado en riesgo se sustentará en la vinculación de la tipificación de las conducta criminal de lavado de dinero o aquellas que nos puedan asociar esta conducta y eso será lo primero llevar a cabo un margen de prevención sobre aquello que son los sistemas administrativos de las jurisdicciones para la implementación de sanciones de acuerdo bien pues hasta aquí yo quedo espero respondí la pregunta que por ahí teníamos no sé si tengamos alguna otra más permítanme verificar o si gustan de verdad con todo gusto yo aquí estoy al pendiente de sus sus preguntas acá había otra dice que es lo más recomendable cuál debería ser el procedimiento para que se haga efectiva la transición de la teoría del proyecto de la gestión de riesgo a la me quedé hasta la ya no me da más este no alcanzó a ver más bueno creo que la problemática en esta pregunta que aquí me plantean es que los sistemas de gestión de riesgo desde mi óptica los hemos visto como un acto adicional a los sistemas a los tipos de riesgo para mí permítanme decirlo para mí cuando nosotros hacemos un debido implementación tenemos los sistemas de gobernanza entendiendo que la gobernanza es todo aquello que regula las personas en una entidad baja regula las características y las pautas de comportamiento y luego implementas los sistemas de gestión de riesgo que es a los procedimientos o procesos que van a desarrollar esas personas y posteriormente a los tipos de riesgo en este caso a mí no me gusta decir que este tipo de riesgo de cumplimiento soy de los que tiene el criterio que el riesgo de lavado dinero es un delito derivado o en su caso deriva de un riesgo operativo desde mi perspectiva cada quien podrá clasificarlo como considere para mí en su caso sería riesgo operativo en un subnivel verdad como lo planta basilea en su nivel es 1 2 en el nivel 3 de acuerdo nivel 1 subnivel 3 bajo ese entendido el problema es que nosotros queremos llevar a cabo la implementación de un sistema de enfoque basado en riesgo sin la implementación previa de la gestión de riesgo y sin la implementación previa de lo que es un sistema de gobernanza para mí tiene que ir en ese margen estructurado porque cuando las personas no se unifican en ese sistema de gobernanza pues entonces no tienes un acatamiento estricto del margen por eso creo que cuando seguimos viendo temas como que ejemplo el otro estaba leyendo una de que el cumplimiento normativo es una forma de llevar a cabo investigaciones internas me sorprendió bastante porque si nosotros observamos dentro del sistema de gestión de riesgo y si no aquí hay grandes expertos en el tema no lo dudo pero para mí un sistema de gestión de riesgo dentro de sus procesos en esa administración de riesgo tiene uno que es un sistema de control y dentro del apartado o subapartado de sistema de control que tenemos sistemas de control detectivos preventivos verdad o de investigación bueno pues dentro de los sistemas de control tenemos específicamente algunos con el control el la investigación interna y esa investigación interna es un subproceso de la administración de riesgo que se va a aplicar a un tipo de riesgo pero nunca el tipo de riesgo ejemplo de compliance le aplica paralelamente al sistema de administración creo que tiene mucho que ver desde 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 dónde se va a generar de acuerdo eso creo que es lo que pasaría aquí vi esta ya no ya no alcanzó a detectar alguna otra más aquí me pusieron que es lo correcto trabajar desde una perspectiva delictiva de una estructura de cumplimiento normativo creo que lo correcto es trabajar de una estructura de cumplimiento normativo pero si nosotros vamos al compliance cumplimiento es el no cumplimiento de la norma pero para mí el cumplir o decir el verificar no con los elementos de la conducta criminal sigue siendo parte del cumplimiento normativo es decir si a mí me dice que no robe no que no tómelo de una persona distinta pues uno de mis márgenes de cumplimiento es no tomar o no o no llevar a cabo utilizaciones de recursos que no me corresponden de acuerdo entonces creo que es el mismo enfoque que veo aquí en esta pregunta pero la realidad creo que va este va va generando no en es vale es junto con pegar para mí es lo mismo en qué casos de estudio de responsabilidad de penal de personas jurídicas conoce cuál ha sido las sanciones mire en en el estado mexicano tenemos muy pocos procedimientos hasta el año hasta el año 2023 solamente hemos tenido ocho procesos de responsabilidad penal de la persona jurídica en el estado mexicano se reguló en 2014 tuvimos un cambio normativo muy importante a partir del año 2016 no con la miscelánea de 2016 pero la realidad es que solamente hemos tenido procesos de los cuales ninguno se ha vinculado todavía al proceso hemos tenido que detener porque las fiscalías en el estado mexicano no sabían cómo llamar a el indebido control de la organización dice el estado mexicano que es quien actúe por cuenta y nombre de la persona de la persona moral y que además haya inobservancia del debido control de la organización para eso las fiscalías en el estado mexicano para a partir del año 2022 apenas están emitiendo cuáles son los elementos del indebido control de la organización y lo que nos han dado son una serie de listados de protocolos para poder verificar que hay un debido control en tu organización ejemplo manuales de puesto manuales manuales de líneas transversales protocolos de protección de datos personales de lavado de dinero trata también un listado la realidad es que acá hay hay pocos todavía en los procesos existentes de acuerdo al momento no tengo conocimiento ningún a que yo sepa no hay ni un solo señor en el estado mexicano pues es esa es la respuesta que le podía dar a por acá que acá tengo otro que opinan de la aceptación de cargos que provocan una disminución de las condenas y por lo tanto la efectividad de las denuncias de las entidades responsables para qué opinas de la aceptación de cargos que provoca una disminución de las condenas no acabo de comprender muy bien la pregunta que pone aquí en el tema de los cargos este me imagino que aceptan cargos públicos no es algo que pasa acá en el estado mexicano de hecho en eso estamos han hecho ciertas conductas criminales el día de hoy ya están aceptando cargos públicos que tienen un fuero y bueno pues con eso ya no sé ni siquiera se van a llevar a cabo un marco de vinculación en el estado mexicano todavía los cargos públicos pues tienen un fuero y la por desgracia no se pueden vincular en las comisiones de delitos y bueno pues esa es una salida que la cual pues obvio no estoy de acuerdo para para la asunción de esta de estas de este tipo de responsabilidades no creo que se tendría que quitar los fueros en delitos aquí hay en este sexenio se ha dado mucho digo no en tema de lavado lo comento en temas de violaciones sendos presidentes municipales senadores han están señalados por temas de violación hasta con vídeos y bueno pues no se ha podido vincular en los procesos por este tipo de tema del fuero locales creo que es una una lástima de verdad ok bien pues ya no detectó alguna otra pregunta por acá déjenme ver creo que creo que les di a todas respuestas pues bueno siendo así déjenme verificar acá muy bien pues bueno espero haberles aportado verdad de dentro de este webinar que tuvimos el día de hoy y haber respondido a todas sus preguntas bueno pues no me resta más que agradecerles el haber estado con nosotros y bueno no se pierdan los siguientes webinars de al de bienes de escuela les agradezco mucho que estén muy bien gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video